Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol Ramírez. Bienvenidos a todos a la sección de Facebook Live de hoy, Cocinando Keto con Carol. Yo sé que hay muchos que estaban esperando el video de hoy, porque hoy vamos a preparar un pastel, torta, bizcocho, keto, cetogénico, libre de carbohidratos. Bueno, un poco carbohidratos, pero de chocolate. Lo que me encanta de este pastel es que al final es de chocolate, pero si tú le quieres dar un saborcito como de moca, que es lo que voy a hacer hoy, si lo quieres hacer como de pecans, lo puedes hacer, si lo quieres simplemente dejar de vainilla, lo puedes hacer. Hay muchas cosas que puedes hacer con esta receta y es lo que te voy a estar explicando hoy. Es algo que se hace súper facilito, muy sencillo, como el resto de todas las recetas que te muestro. Así que no necesitas tampoco lápiz y papel, solamente presta atención a los pasos que te voy a estar explicando y déjame un mensajito si quieres recibir la receta. Y cuando terminemos yo te envío el enlace para que lo tengas directo ahí guardadito en tus favoritos. Muchas gracias a todos a los que ya se están conectando, Marta, Mayra, Milly. Me encanta verlas a todas y muchas caritas que veo ya de personas que me están siguiendo todos los días, porque pues la idea, si eres nuevo o estás acabando de llegar, pues la idea es que todos los días de lunes a viernes tenemos una receta diferente aquí en este mismo canal, en este mismo horario, todas las semanas. Yo estoy compartiendo un menú con los ingredientes porque si tú quieres aprovechar y prepararlo, mientras estamos, pues ahí vas practicando y luego me puedes enviar tu foto, los cambios, los ajustes que haces. Así que hay muchas que ya me han enviado sus recetas, que si del bacalao caliente, que si el arrocito criollo, que de los bagels que han hecho. Y nos hemos reído un montón con las anécdotas de algunas de ustedes. Muchas gracias, Zayda. Gracias, Zayda. Gracias a ti también, Milly. Muchísimas gracias a todas por estarse ya conectando. Vamos a comenzar. Como yo les decía, este bizcocho, esta mezcla, y si han visto las fotos que les compartí, te da perfectamente como para preparar el bizcocho de tu cumpleaños a algún familiar, a algún amigo que lo quiera sorprender. Porque hay mucha gente que cuando no conoce mucho de este estilo de alimentación, buenas tardes, hola Wendy, sorry, muchísimas gracias a todas por sus mensajes. Yanira y Stephanie, prima, ¿cómo estás? Que muchos nombres nuevos, me encanta. Cantu, muchas gracias por conectarte. Les decía que te sirve para sorprender a mucha gente que no conoce mucho de este estilo de alimentación o están comenzando y no saben que sí te puedes disfrutar un postrecito o la torta, como le dice, que no necesitas harina, no necesitas azúcar, e igual va a quedar delicioso. Hay mucha gente, y Zayda puede contar al esposo, cuando proba las cosas, él dice, pero esto es queto, esto no sabe a qué etiqueto. Esto realmente no es un sabor, simplemente es un estilo de cómo se prepara lo que estamos utilizando. Que en vez de harina regular, utilizamos harina de coco, harina de almendras, otro tipo de harina, suplementos. En vez de azúcar, usamos sustitutos. Ahí es la manera simplemente de cambiar los ingredientes. Entonces, si ellos no conocen o no saben, prepáralo, compártelo. Yo lo he hecho para aquí, lo he hecho en forma de muffin, en forma de pound cake, lo que sea. Para cumpleaños, yo lo he hecho, si ven las fotos, en tres capas o en dos, en largo, de corazón. Hay muchas formas en que lo puedes preparar. Hola, Mariela, bienvenidas a todas. Silvia, Vianel, que hay muchos nombres nuevos y muchas de ustedes que se conectan todos los días. Luz, Elena, muchísimas gracias a todos por conectarse. Voy a comenzar, para efectos de esta receta, yo voy a hacer una versión más chica. Y como les dije ayer, el bizcocho que voy a hacer hoy, voy a preparar dos. Uno de ellos ya tiene un dueño. El otro lo voy a estar sorteando entre las personas que se están conectando en este mensaje. Si quieres, dale share para que más personas se conecten. Lo único que yo pido es que me dejes saber en qué parte de Estados Unidos vive, para yo escoger entre las personas que vivan aquí en Estados Unidos. Te lo voy a enviar por correo o lo puedes recoger aquí en mi casa, como hizo Anette hace unos días, lo que acordemos. ¿Por qué pido que sea aquí? No puedo hacer envíos internacionales por el momento. Es comida y se daña. Y a Puerto Rico, los postres, los paquetes están tardando demasiado. Así que hasta que eso no se resuelva, el problema este del correo, y que las cosas lleguen como se supone, pues no puedo ofrecerte un postre porque te va a llegar dañado. O Mayra, sí, te los envío. Mayra la llegó al día siguiente. Bueno, para efectos de hoy, yo voy a hacer la versión más chica. Vas a ver lo fácil que es. Si lo quieres duplicar en la receta, yo te estoy dando la grande, la que va a ser para un bizcocho más grande. Avísame si quieres la receta y te la envío. Entonces, ahí ya veo que me está María. María, por ahora vas ganando, porque si más nadie me dice dónde viven, por ahora vas ganando, que ella es de Claremont. Muchas gracias, Marta, por darle el share. Bueno, vamos a comenzar con los huevos. La receta, si quieres hacer el postre, el bizcocho grande de varios pisos, o inclusive te puede salir con esta receta, te puede salir un bizcocho y un pancake, o inclusive te pueden salir 24 muffins, si lo que quieres hacer son muffins. Soy de México, muchas gracias. Y de Jackson, mira, ok, ya tienes competencia. Ahora ya mandó Kansas City también, te lo podría enviar. Silvia de Orlando también. Venezuela, se me hace un poquito más difícil hacer envíos a Venezuela y tardan un montón. Mariela, está bien, te envío la receta. Bueno, voy a continuar. Como yo estoy haciendo una versión pequeña, estoy utilizando cuatro huevos. Mira yo, cuatro, cuatro, a la iglesia a veces me ponen. Pero para que hagas el bizcocho más grande, de varias capas, o un molde mucho más grande, tú vas a utilizar ocho huevos. Y lo vamos a dejar aquí batiendo varios minutitos. ¿Quién di algo? O Mayra, vi algo de vecina. No lo termine de leer. Un poquito lejos, Marta. Ok, perfecto. Silvia de Orlando. Ok, perfecto. Sí, me avisan. Y entonces cuando terminemos, yo escojo a ver a quién se lo vamos a enviar. Mientras estos huevos se están batiendo, yo quiero aprovechar. Yo le doy el celular prestado a mi esposo. Porque muchos de ustedes, muchos me comentaron ayer que estaban teniendo problemas para recibir las notificaciones del blog. Y encontré una posible solución. Lo que ustedes tienen que hacer, y miren a ver si la luz les deja, es que van a ir al perfil donde ustedes le dieron like a la página. Y van a hacer clic en estos tres botoncitos que están ahí. Marta, está bien, te lo puedo enviar por correo. Y Wendy, ay, a Puerto Rico se están tardando mucho. Cuando le haces clic, esto es para las que tengan problemas para recibir las notificaciones de la página. Cuando le haces clic, vas a venir y le vas a hacer clic aquí en following. Se te va a abrir otra ventanita y te vas a asegurar, míralo acá, que acá estén los favoritos, que en los posts escribas, si vas hasta cinco. Yo tampoco te voy a bombardear con tantos mensajes. Que en los videos los recibas todas las notificaciones y en los live videos también recibas todas las notificaciones. Ya una vez tú haces esto, entonces vas a estar recibiendo las notificaciones. Y cada vez que yo vaya live o publique algún contenido, vas a estar al día de todas las recetas. También me puedes seguir en mi canal de Instagram, que me consigues como Karol Ramírez PR. Y en YouTube también te puedes registrar como Recetas Dietas Cetónicas para que veas otros contenidos que también tengo disponibles. Desde Perú, hola Zarelli, muchísimas gracias por conectarte. Bueno, los huevos ya están aquí. Recuerden que ustedes van a utilizar ocho huevos, pero yo te voy a dar la receta con las cantidades. Y a esto le vamos a agregar, yo le estoy agregando la mantequilla, que tú vas a utilizar una barra de mantequilla de cuatro onzas. Pero en la receta también te estoy poniendo los gramos. Vas a utilizar seis onzas, no me acuerdo cuántos en gramos, de queso crema. Si tú no quisieras utilizar el queso crema, lo puedes hacer, solamente es que si tú quieres que tu bizcocho quede, mira, mojadito, delicioso, así como esponjoso, ponle ese queso crema. Podrías ponerle menos, yo he hecho la prueba, y créeme que ponerle menos o ponerle sed es una diferencia bien grande. Entonces, le vas a poner la mantequilla, el queso crema, y aceite de coco. Una onza de aceite de coco. Y en la receta tiene todas estas cantidades. Lo voy a agregar al huevo. Y aquí mismo, le voy luego entonces a agregar cinco onzas de harina de coco. Como yo estoy haciendo la receta más chiquita, le estoy utilizando onzas para mí más fácil. En la receta, Elena, tienes onzas y tienes gramos, porque dice que en países como México, creo que Chile, Argentina, hablan en gramos. Entonces, pues ahí yo les estoy poniendo la información para que se les haga más fácil. Entonces, yo estoy utilizando 2.5, pero tú, si vas a hacer el grande, le vas a poner 5 onzas de harina de coco. La vamos a agregar por aquí. Mientras yo dejo ahí la batidora, tú podrías hacer la mano, no hay problema, pero a mí pues se me hace más fácil dejarlo aquí que se siga batiendo. Le voy a poner media cucharada. Para la versión grande le vas a poner una cucharada entera. Ahora, esto es semillas de lino molidas. Si no las tienes ya molidas y tienes las semillas enteras, las puedes moler tú misma. Esto lo que te va a ayudar es a que toda esta mezcla se compacte, que esté pegadita. Si pudieras sustituirle el cream cheese por crema agria, sí, fíjate, puedes sustituirlo, sí, 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 con crema agria. Y se lo he hecho, el queso que me ha completado, y se le he hecho, no sé si tiene una historia, viene tu mensaje, pero puedes también ponerle 8 y te queda más cremosito todavía. Le vamos a agregar la sal, y en la receta yo te puse todas las porciones, yo le estoy poniendo un cuarto, la receta lleva una. Y el polvo para hornear, yo te estoy poniendo una cucharada completa, yo aquí le puse media. Entonces, acá también va a depender de cuán dulce te gusten los postres. Porque yo usualmente, se puede sustituir por otra cosa, las semillas de lino, sí, podrías cambiarlo, si tienes santan gom, goma de santano, podría echarle media cucharadita, lo que te ayuda a espesar toda la mezcla. O por gelatina sin sabor, un poquito de gelatina sin sabor también puedes utilizar. Yo te, mi can, tú, cuando terminemos, yo te la voy a enviar. A ver, entonces, la receta te va a pedir que le pongas una taza de endulzador, yo la voy a poner media porque estoy haciendo la versión chiquita. Yo utilizo Eritirol, nunca me sale esta palabra, pero ustedes me entendieron. Tú puedes utilizar Monfrut, puedes utilizar Estivia, aquí es a tu gusto. Yo te pongo la cantidad, pero recuerda que todos los endulzadores endulzan diferente y tienen como un aftertaste diferente. Así que yo te recomiendo, comienza con poco, con menos, ve probando hasta que llegue el sabor que tú quieras. A mí, media, con esta taza de, para esta receta, funciona súper bien. Hay personas que me dicen, no, yo lo quiero un poquito más dulce. Pues yo le agrego un poquito más de endulzador, la receta no te va a cambiar. Y le voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla o imitación. Gracias, Margarita, bendiciones para ti también. Bien, se puede sustituir la semilla, sí, por Santangón, puedes ponerle media cucharadita a una. Mira a ver que se te espese bien. Y no vas a tener problemas, ¿ok? Entonces, falta la crema para batir. Le voy a poner ahora. Déjalo mover bien, yo te voy a mostrar. Porque, digamos que tú no la quieres hacer de chocolate y lo quieres hacer de vainilla, pues hasta aquí ya tú llegaste. Simplemente ponle un poquito más de extracto de vainilla para que el bizcocho y ya lo pasas a un molde, lo horneas y fabuloso. Pero hoy vamos a hacerlo de chocolate. Así que, en este proceso, y te voy a mostrar cómo es que está quedando. Míralo aquí. Si vas a utilizar Santangón o gelatina sin sabor o cualquier otro espesante, tú procura que te quede con esta consistencia. Haz esto, cuando tú ves esto así, es que te va a quedar mojadito y delicioso. Lo pruebas y miras a ver si necesitas más endulzador. Entonces, si tú lo quisieras de vainilla, hazlo así. Pero, como lo vamos a hacer de chocolate, entonces yo le voy a agregar, yo utilizo esta que es cacao sin azúcar. Puedes utilizar cualquier otro cacao que tú tengas. Y yo le voy a poner un cuarto. La receta grande te pide que le pongas media taza. Entonces, voy a preparar aquí. Al principio, déjame asegurar que no se me queda nada, no. Al principio yo te dije que esta receta me interesa. Está bien, perfecto, Lulu. Yo te la envío. Laura también. Gracias. Mayra. Ay, no veo bien. No veo. Si tú quisieras, si a ti te gustan las avellanas. Si te gustan los walnuts. Si te gusta como un saborcito. Si quieres agregarle sabor a coco. Gracias, Silvia. O sea, lo que, lo que, si tú quieres resaltar un sabor diferente. Y mira que vienen siropes que son sin azúcar. Fabuloso. Entonces, yo te recomiendo esta receta. Esta, voy a apagarlo ya. Este tipo de sirop. Hay, vienen unos que no son que, esto solamente, te cuento, porque te cuento los pros y los contras. Estos siropes los puedes utilizar sin problema. Solamente que hay una versión que te trae sucralosa. A mí no me afecta mucho, porque no es algo que uso todos los días. Pero hay personas que prefieren no utilizarlo. Especialmente cuando están haciendo lo que dicen, un keto limpio. Que evitan ese tipo de ingredientes. Pero, ahora ellos lanzaron este, y vienen muchas otras marcas. Esta versión, que es keto, que la induzan de una manera diferente. Y esto te aporta sabor, humedad. La textura te queda igual, porque es esponjosa. Pero es, por ejemplo, si tú quieres, qué sé yo, a ti te gusta mucho el coco. Y quieres hacer un bizcocho de chocolate y coco. Pues, entonces, añádele un sirop de coco. Si lo quieres de strawberry, viene de margarita, viene este mismo de mocha, viene de peanut butter. Vienen infinidad de sabores de estos así. Si te encantan las nueces, ellos tienen uno de maple, pecan. Tú se lo agregas. Si haces uno así chiquito, yo te recomiendo dos onzas. Si haces el bizcocho grande, te recomiendo cuatro onzas que se las agregues al bizcocho. Y entonces, para darle un poquito más de textura, entonces, si estás usando picants, a mí me gustan esas combinaciones. Si utilizas el sirop de picants, entonces agrégale chispitas, pedacitos de picants. Si te gusta este de mocha, le puedes poner también después chispas de chocolate. Si te gusta, Brenda, te lo envío, claro que sí. Si te gusta, viene uno de chocolate blanco y podrías, entonces, agregarle chocolate blanco a la receta. O sea, el punto es que sepas que vienen muchas opciones de sirop que te permiten tú agregarle sabor a tus postres y siempre vas a tener un postre diferente porque este mismo postre tú lo puedes dividir en dos pancakes diferentes, por ejemplo. Y a cada uno echarle un sabor diferente y se nota y queda más húmedo, queda mojadito. Queda así como el que yo te mostré, este tiene el de mocha y tiene también nueces adicionales y queda así delicioso. Entonces, lo puedes dividir o puedes hacer 24 muffins y entonces a cada uno le pones algo diferente y te imaginas con 24 muffins, todos de un sabor diferente, tienes postres para todo un mes y para dar y regalar. Claro que sí, en la receta, mírala aquí, en la receta yo te puse el enlace, yo los encontré en Amazon. Para mi gusto están un poquito más caros de los que yo los conseguí. Si tienen cerca un March Heart, si ven en Estados Unidos en un Ross o en un Bell's Outlet, también los he visto en TJ Maxx, en Borden, en ese tipo de tiendas así en Puerto Rico. Sé que los consiguen, las venden y ellos también, este por ejemplo Skinny Syrope, tiene una página y ellos te ofrecen hasta delivery gratis y compras creo que 50 dólares o más. A mí me fascina porque es lo mismo, no te aburres. Esto usualmente es un syrope para café, pero este es mi secreto para todos los postres. Así que es una tremenda opción. Te voy a enseñar, yo los tengo por aquí, tengo una colección bien grande de syrope. Estos son los normales, este te trae sucralosa para las personas como yo que no les afecta porque no es que la sucralosa no es mala, en grandes cantidades sí hay personas que les puede afectar, pero para la cantidad de chispo que estamos utilizando no es un riesgo. Entonces estos son los normales, que tú lo vas a ver normal. Y ahora ellos quisieron que hasta inclusive le agregan MTC oil y le llaman así que esto es un poquito más caro, pero tienes esa opción también. Y son muy buenos para aportar sabor a las recetas que tengo más de 50 botellas allá. Yo las utilizo mucho para los postres que me piden los clientes. Está bien, a todas las que me están pidiendo las recetas, se las voy a dar muy poco en el café. Para mí es como muy dulce, sí. El bed van a billón también los he visto y tienes cupones que puedes combinarlo. Entonces, si quieres la receta, me deja el mensajito y yo te lo envío. Y si quieres recibir, a ver, yo voy a estar regalando este postre. Déjame saber en qué lugar vives para entonces yo ahorita escoger a quién se lo voy a regalar. Voy a batir porque le agregué el syrope. Está aquí chispeando. Voy a prender. Ahora te voy a mostrar cómo queda. Recuerda que lo puedes hacer en muffin, lo puedes hacer en pancake, lo puedes hacer en un bizcocho grande. O como el de la foto, esta misma mezcla yo la dividí en tres moldes diferentes. En la receta también te estoy compartiendo una receta, las instrucciones para hacer el frosting. Porque un pastel sin frosting no es lo mismo, ¿verdad? Pues ahí también vas a tener la receta para que lo puedas preparar como el de la foto. Entonces, yo le agregué chispitas de chocolate también sin azúcar. Sí, ese es el precio, $3.99 y $4.99, es correcto. Receta. Ok. Llama a todos los paros de entiro, Berenice. Me dio la ciudad y la receta. Está bien. Entonces, voy a subir aquí. Quiero mostrarte para que veas si es que te gusta demasiado el chocolate. Le puedes agregar más chocolate. Ahí puedes hacerlo, lo que te guste. Entonces, esto del sirope inclusive lo podrías hacer también si fuera solamente de vainilla. Mira cómo queda acá. Yo lo que hice aquí fue que lo dividí en tres moldes. Inclusive, para mi sobrina hice uno de cinco pisos porque hice uno de chocolate. Y luego la mezcla a cada piso le puso un sabor diferente con textura, nueces diferentes. Y quedó delicioso. Uno de vainilla, uno marmoleado, otro de chocolate. Claro, para ese día yo tenía tiempo para hacérselo. Así que, miren cómo queda la textura. Esto yo lo voy a acomodar ahora en los moldes. Que yo les dije que lo voy a dividir en dos. Lo tengo aquí. Voy a hacer un poquito de espacio. Acá, voy a ponerlo. Tengo la balanza. Lo voy a hacer en estos moldecitos. Pero si tú tienes un molde, recuerda primero engrasarlo. Si es que lo vas a utilizar... Estos son tubos, así que no hace falta engrasarlo. Bueno, si vas a utilizar un molde, un solo molde, puedes hacerlo como un tamaño 10 por 10. Si quieres, lo puedes dividir en dos pound cakes. Más o menos como una libra y media por cada uno. Lo puedes hacer un molde más grande, una sola capa. También es una opción. Con esta misma mezcla, ya yo me imagino todos los inventos que ustedes me van a enviar. Porque es tan fácil convertirla en otro sabor. Inclusive le puedes agregar hasta una banana. Si es que te vas a dar el permiso de comer banana. Y le pones nueces y entonces haces como un banana nut de chocolate. Esa es otra opción. Ok, estos dos bizcochos, ya yo tengo el horno precalentado. Los vamos a llevar al horno en 350 grados a esto. Yo les voy a añadir unas chispitas de chocolate también. Los vamos a llevar al horno a 350 grados. Me perdí ahí unos mensajitos, perdonen. Yo quiero, Estefany, sí. 350 grados de este tamaño van a estar aproximadamente 40 minutos. Si haces un tamaño más grande, 8 por 8, un 10 por 10, un 12 por 12, entonces déjalo una hora. Pero siempre el truco, porque todo va a depender de tu horno. Recuerda que es espetarle un palito de dientes. Si sale limpio, ya está. Si todavía sale como medio sucio, déjalo unos minutitos, un poquito más. Pero no te pases de una hora para que no se te seque. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Mañana recuerda, esa porción, sí, ¿verdad? Así chiquito, y aquí se ve poquito, pero esto crece. Esto crece, y yo ahorita les voy a poner fotos para que vean cómo quedaron. Esta yo hice la mitad de la receta, divídela. Y dio para dos sabores. Yo hubiese podido fácilmente echarle un sirope de un sabor a una y otro sirope a otro. Y tenía entonces dos postres diferentes. O marmoleado. Ponía balanco de vainilla y chocolate y lo hacíamos marmoleado. Recuerden que mañana vamos a estar haciendo quesadillas, celebrando la independencia todavía de México para todos los mexicanos. Que sepan que, bueno, mi versión de quesadilla tal vez no es la misma. Yo sé que no es la misma de las quesadillas que comen en México. Sí, me decepcioné cuando fui y me di cuenta que vivía engañada. Pero para los que vivimos en Puerto Rico sabemos a que yo me refiero con la quesadilla, que es la palantilla. Perdón, en mexicanos le decimos plantilla, pero yo sé que es tortilla. La grande picada por la mitad, rellenita así de queso. Eso lo vamos a hacer, sí, con harina de coco. Mañana vamos a hacer el proceso completo de hacer esa tortilla con harina de coco. Ya los ingredientes ustedes los tienen publicados para que estén listos para mañana. Vamos a utilizar también pollo para rellenarla, guacamole, sabor crema, crema agria, queso, todo lo que ustedes le quieran poner. Así que mañana los espero en este mismo horario para cocinar mexicanos. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. En un ratito les envío la receta y les aviso quién es el ganador del postre. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Patricia. Un besito a todos. Que pasen una buena noche. Bye, bye.